Soy Fernando Grillo, disque, el cantautor de La Pampa. Yo me siento muy alegre cuando me llaman el cantautor de La Pampa, solo yo sé que eso es mentira. Minero viejo Mi nombre es Santiago Porras, soy esencialmente escritor y tengo una gran afición por la música. En Amangales tenemos una cultura minera, el cantón nace precisamente por yacimientos sabríficos que se descubrieron a finales del siglo XIX y sin embargo casi no tenemos música donde se trata el tema de la minería o de los mineros. Entonces cuando ya estaban los mineros muy viejitos, los que habían laborado en la explotación original, y compuse unas canciones, una de las cuales voy a cantar mañana. Minero, minero viejo, se va tu tiempo y la ilusión. Minero, oye este canto que me inspiraste, es para vos. Minero, oye este canto que me inspiraste, es para vos. Minero, oye este canto que te vas a cantar, es para vos. muy hermosa y que les va a gustar. ¿Cómo fue que esa canción llegó a tu mente? ¿Qué la motivó? Hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo que me llevaron un día a la playa del Coco a cantar un rato también, a decir, retallí las bombas, que se sepa que era lo que estaba haciendo yo. Hay viejas que por las calles dicen que son doncellas, van con el Will en la mano y dicen que no son de ellas. Ya casi al teñir la noche se me dio por ir a descubrir algo nuevo, algo que no me cansara tanto ya para alivianar un poco mi fe de andar por allí. Pues resulta que salió una chiquita pirulinda, de verdad, linda, linda, y ya vi el carajo yo también, y ya, y empiezan esa gente a hacer tantas cosas que si yo me pongo a describirle todo esto, dirían, ¿quién sabe qué de mí? Es una escena totalmente erótica, pero linda. Sí. Qué asombrada estaba Lola, la hija de Don Gaspar, al saber que un gorrioncito enamorado llegó, el amor. El amor, yo lo veo, lo siento, lo creo, lo sueño, yo voy por la calle y a veces estoy tocando porque me recuerdo algunas cosas basadas en el amor. Sí, sí, resulta de que hasta mi señora me dice, no sé si usted es un vago o es de verdad un hombre de cultura. Eso me ha dicho. Y yo sé lo que has hecho en todos estos años, de manera que decirle a tu señora que dijo tu amigo que vos sos de verdad. a las maravillas rocas que alegraban el ambiente con sus pérfume fragante, dando vida a nueve... Grillito, mira, un día esto te preguntaron y vos te hiciste el ruso o el sueco. Usted no nos contó a los que estábamos en ese momento, pero lo vas a hacer ahora que estamos solos. Sí, por si ahora es bueno. ¿Cuándo usted, digamos, ya en su niñez, dijo yo quiero ser músico o comenzó a soñar en ser músico? ¿Cuándo fue eso? Contanos. Que tarareando con unos, con unos tarros y un montón de cosas que yo arrimaba para, para decir que cantaba. No me digas que vos tocabas paine también. ¡Claro! Ya me acordé, ya me acordé del sonido, claro. Ahí está. Si puedo. Pues sí. Esta es una canción que nace después de que la letra concursa en Madrid, en España. Estas cosas a mí no me gusta andarlas contando porque... ¿Qué? Aquí entre nosotros, aquí nadie se va enterando. Quiero besar tus ensueños... Es un jodido que toca la, la, la guitarra. Es un jodido que toca la, la, la guitarra. Es un jodido que toca la, la, la guitarra. Es un jodido que hace unos sonidos raros allí. Ese bandido, yo no sé qué es lo que tiene los dedos. Si es malteca de coyote o yo no sé qué demonios, es lo que se unta en los dedos. Porque tiene una ligereza. Si, verdad. Usted lo puede hacer también. Pero ese bandido te, te absorbió los, los acordes que voy a hacer a tus canciones y te las hace, bueno, las hacen mejores desde luego. Es una amenaza, se jodido con una amenaza. Qué bonito. ¿Cómo es que le dicen a ese carajo? Yo no le puedo... El nombre, ¿cómo es que es? Tiene un nombre como de, de, de grupo musical. Se llama Edín Solís. Verdua que hacen voces de placer. Y en las brasas de tu piel descubrir las emociones. Que hacen pétalos de ayuda en el grito del amor. Y en las brasas de tu piel descubrir... Vale más que la cultura guanacasteca, lejos de creer que se pierde día con día, va naciendo. Va renaciendo, los sueños míos, en cuanto a la cultura guanacasteca se refieren, es para seguir viviéndola. Quiero besar tus ensueños, de desnudar el silencio. Que emperfuma tu alegría y tu aroma de ilusión. Entraré entre tu piel, el desvelo de mis besos, el calor de mi deseo, las caritas de mi cerebro. Desocar tu ardiente sombra y buscar en tus anhelos, la pasión y la ternura que hacen voces de placer. Y en las brasas de tu piel descubrir las emociones, que hacen pétalos de fuego en el grito del amor. Y en las brasas de tu piel descubrir las emociones, que hacen pétalos de lluvia en el grito del amor.